Muy buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de cómo sacar la hiperfocal de nuestro objetivo. Hace una semana o semana y poco subí una fotografía porque fui a fotografiar o a intentarlo por lo menos las Perseidas, la lluvia de estrellas. Pero ya que no conseguí nada, no sé si es porque es esta zona, no lo sé, no me he informado, si lo sabéis dejadlo en los comentarios. Por Murcia se ve que no se ven muchas o no sé cuál es el motivo, nos quedamos hasta casi las 5 de la mañana y yo conté alrededor de 12, la mitad las vi con el rabillo del ojo y eso que estaba bastante atento. Así que como no sacaba nada, al final conseguí sacar una foto medio decente que la publiqué en las redes sociales y mucha gente me preguntó cómo sacar esa fotografía. Anterior a esa ya saqué otra que también me preguntaron y he decidido hacer un vídeo de cómo sacar la hiperfocal de nuestro objetivo. Bueno chicos, pues bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en la aplicación que os digo. En este caso es para iPhone, pero a lo largo de hoy o mañana publicaré el artículo que estoy haciendo donde pondré toda esta información aparte de este vídeo y otro que voy a hacer. Así que vamos a ver cómo es esta aplicación. Esto es muy sencillo. Nosotros tendremos que elegir la lente, o sea, la distancia que vamos a hacer la foto a 8 milímetros. Yo por ejemplo la usé, la foto que hice, la saqué a 16. No quiero mejorar mi foto. La foto que hice, la hice con el objetivo a una distancia de 16 milímetros a 3,5 y esto que veis aquí, en principio da igual. Con estos parámetros que hemos puesto de lente y de la F, esta aplicación nos dice que enfocando, como podemos ver en la parte de abajo donde pone hiperfocal, nos dice que enfocando nuestra cámara a algún objeto que esté a 3,6 metros, conseguiremos la hiperfocal de nuestro objetivo. Esto quiere decir que si nosotros nos pongamos donde nos pongamos, disparamos a la vía láctea o a las estrellas o a la luna o a lo que sea, la foto va a salir nítida. Que esto es lo que consiste en la fotografía nocturna. Que las fotos salgan nítidas, pero eso, normalmente, no sé si la habréis probado, pero si los vais a cualquier sitio, pues tendréis este problema. Con esta aplicación no tendréis este problema. Otra cosa, y lo comento por si los pasa y no tenéis wifi o los vais a algún sitio que no hay internet ni nada y se os ha olvidado bajar esta aplicación o cualquier otra, hay varias, pues lo que podéis hacer es, como hice yo en la foto que los pondré ahora, que no me hizo falta esta aplicación ya que había un árbol cerca, lo usé para llenar un poco la foto y darle un poco más de... que no fuese solo cielo, vamos. Y no me hizo falta esta aplicación ya que yo enfoqué al árbol. Cogí la linterna, iluminé el árbol y puse la cámara en enfoque automático y enfoqué. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta si usáis esta aplicación es que una vez que enfoquéis al objeto que los dice, por ejemplo, en este caso, de 3,6 metros, pongáis la cámara, si lleva motor de enfoque, lo pongáis en enfoque manual y si no, poner el enfoque manual en el objetivo, para que así cuando vayáis a disparar la cámara no vaya a buscar otra vez el enfoque y los quite el enfoque anterior de la hiperfocal. Bueno chicos, pues espero que les haya servido este pequeño consejo de esta aplicación. Ya sabéis, hay muchísimas. Otra cosa que no he dicho es que en la publicación que haré, no creo que me dé tiempo a publicarla hoy, la publicaré mañana, tendréis el enlace para descargar esta aplicación y también la de Android, que es de otro desarrollador, pero como ya os digo, hay muchísimas y pues yo he elegido dos que he visto. ¿Habrá mejores o habrá peores? Yo no lo sé, ya os digo que no soy ningún profesional de este tema. Sí que me gusta tocar varios temas de fotografía diferentes, pero en este, pues eso, ya vosotros buscar la que más os guste y la que mejor os sea útil o yo qué sé. Así que chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!